¿Cómo mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de límites saludables? Si los niveles de glucosa superan los límites normales, conocido como hiperglucemia, se recomienda lo siguiente. Administración de insulina. Es crucial, pero requiere previa consulta médica. Consumo de agua. Beber entre 1 y 2 litros diarios puede ayudar a regular el azúcar en la sangre. Ejercicio físico. Los expertos recomiendan actividad regular para mejorar la salud. Control de carbohidratos. Esencial para evitar picos de glucosa. Suficiente descanso. Dormir bien es clave para la regulación de la glucosa. Los síntomas a tener en cuenta incluyen sudoración fría, sed intensa, convulsiones, somnolencia, malestar estomacal, aumento de la frecuencia urinaria, debilidad general. Acudir al médico es crucial si se presentan síntomas de hiperglucemia severa o si los niveles de glucosa son muy altos. Si no se maneja adecuadamente, puede llevar a complicaciones graves como la diabetes tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1, el sistema inmunológico daña las células beta del páncreas. En la tipo 2, se desarrolla resistencia a la insulina o una deficiencia en su producción.